y la tiene quien conduce el número de número 0 de San Miguel, tiene que ver las ceduras, se va, escapa, le da para el número 10, para el número 10, para el número 12, se anima a tirar, uno de tres, no puede, y así es como se vive, y tiene que decirle para el número 11, el número 1, el número 4, tranquilo, y tiene el número 1 para el número, y se anima, no consigue nada, y la tiene quien, y conduce el número, el número 1 de San Miguel de Progreso, y aquí estamos, es como se ve, se entiende la intensidad de este deporte, falta el número 1, el número 5, y una buena combinación, y hace la fin, y la tiene, ¿a dónde estás?, ¿a dónde andas?, y es como así, como se vive eso, y así está el asunto, ¿no, hombre?, llegamos a la reta final, estamos contentísimos de poder vivir, sentir, en este segundo día de actividad deportiva, ¿no, hombre?, y ahora sí la tiene San Miguel, para el número 4, el 4 para quien es, quiere, siente, lleva, es suya y mía, y cubre, la protege, la cuida, la seguridad de la cocina, no consigue, hay los ladrones, le quitan la pelota, la tiene el número 1, el 1 para el 4, el 4 para el 1, se mete, hace la pinta, retrocede para el número 12, el 4 se viene a tirar, no consigue, es como así, se vive, se desciende, la intensidad de este deporte, el número 11, se mete en la cocina, repita los dos puntos para su equipo, y se dan dos lados, la vuelta, Caudillos, ¿no, hombre?, 4-0, ahora sí, Caudillos, y seguimos, así está el asunto, ¿no, hombre?, el número 10, el 10 tiene, quiere, siente, lleva, con 12, trasbota, le da para el número 0, el 0, ¿a quién le da?, ¿a quién?, el número, el número, el número 4 para el número 1, para el número 4, el 4 se mete, no puede, no se deja, y así está el asunto, ¿no, hombre?, el número 0, así se vive la intensidad de este deporte, la gran final, ¿no, hombre?, mandamos saludos al pueblo supremo, ¿no, hombre?, aquí está, ahí estamos grabando en vivo, todo lo que se condense el día de hoy, y lo que pasó ayer, dicen, por acá sale, así está el asunto, número 11, el 11, el 11, ¿para quién es?, 11, ¿y quiénes?, se anima, ¿y a dónde andas?, ¿a dónde estás?, para el número 11, se anima a tirar, y no consigue, ¿y es para quién?, el número 5, 5, ¿para quién?, para el número 11, para el número 5, hace la finda, se anima a tirar, no consigue, y aquí el número 4, el 4, tiene que ir, siente, retrocede, para el número 5, hace la finda, y desquebra la cintura, se anima a tirar, no consigue, recupera el número 1 de San Miguel, para el número 4, un lado, pelotazo, y sí, lo detenido es la cocina, la estrella, la mañanada del número 11, así está el asunto, nombre, y se ve, se tiene, la buena vibra del deporte, nombre, y tiene, es para el número 4, de San Miguel, tiene dos posibles, y tiene dos posibles, va la primera, y nada, y tiene otro posible, nombre, el número, el número 4, tiene otro posible, apunta, dispara, juego, y, no consigue nada, no, pero lo más no se deja, y eso es para Caudillos, dice el árbitro, y la tiene, seis minutos de juego, seis minutos de juego, la tiene, la tiene Caudillos, nombre, el número 5, para el número, 4 a 0, Caudillos, 4 a 0, Caudillos, 4 a 0, Caudillos, nombre, la tiene el número 5, se anima, no puede, ahí tiene, le recupera el número, el número, tiene el número, el número 12, la tiene San Miguel, el número 10, tranquilo, lleva, pasa la mitad de la cancha, tres cuartos, la estrella, la unidad de número 5, parece, así está el asunto, y se ve, se siente el nombre, y se, segunda falta, el número 5, de Caudillos, así está el asunto, el número 10, de San Miguel, tiene dos posibles, y registra, registra, y registra, un punto para su equipo, hasta el momento, tres faltas, del equipo de Caudillos, y registra otro punto, San Miguel, perdón, así está el asunto, del día de hoy, 4 a 2, 4 a 2, Caudillos, 4 a 2, está el asunto, nombre, el número 4, el número 4, pero el número, el número 1, parece, el 1, para quien es este, y sigue, continúa, es para, el, el número 11, y tiene, quiere, el número 11, se cierra, los corrales, lo cierran, lo ponen, malla ciclónica, nombre, a nombre de Pua, y nomás, no puede pasar de ahí, segunda falta, número 4, tercera por equipo, de San Miguel, y se anima, se anima a tirar, no consigue, a un 10, a la siguiente, hay acumulativos, a la siguiente, a la siguiente, falta, hay acumulativos, algo que no está a su nombre, y ahora si, agarra lo que tiene prisa, se mete a la cocina, y registra 2 puntos, número 4, 4 a 4, esto es el topa, 4 a 4, no hay para nadie, con 4 minutos de juego, con 4 de juego, la tiene, la tiene, el número, el número es 4, se anima, no consigue, recupera aquel, la tiene el número 11, retrocede por el número 4, el 4 tiene, quiere, siente, lleva, conduce, se anima, y, y está el, es para así, el número 5, para 5, para el número 11, se anima, no puede, no se deja, recupera, el número, el número 4, para el número 10, se mete a la cocina, y le estrella, el número 7, número 5, perdón, así está el asunto, así se viene, ese nombre, y, qué bueno está el partido, qué buenísimo, nombre, eso está buenísimo, está para chuparse los 5,